Hola, hola amigos, soy Raquel y aquí estoy para deciros y contaros algo interesante. ¿Os gusta el perfume de Britney Spears Circus Fantasy? El del botecito azul tiene varios, pero yo me refiero exactamente a este. Si te gusta y no tienes dinero suficiente para comprártelo, te voy a mostrar uno muy similar de imitación. Bastante asequible. Se llama Eau de Toilette Magic Chic. El botecito contiene 300 mililitros. Lo puedes reciclar y es de la marca Deli Plus. Bueno, espero que os haya parecido interesante y que probéis. Ya me contaréis.